A partir de este sábado 22 de septiembre se iniciará el censo e inscripción de caninos de razas potencialmente peligrosas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, la Junta Protectora de Animales y la Policía Nacional. Inician nuestras actividades de censo e inscripción de caninos de razas potencialmente peligrosas. En el Parque de la Vida, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, estaremos haciendo estas actividades con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, la Junta Protectora de Animales y la Policía Ambiental. Esta actividad se llevará a cabo en el Parque a la Vida. Solo personas adultas responsables de estos caninos son los que podrán llegar al lugar de las inscripciones con sus respectivos elementos de bioseguridad y llevar su mascota con collar y bozal. La Ley 746 del 2002 regula la tenencia de animales caninos potencialmente peligrosos para cuidar la salubridad y la integridad de las personas. Las razas consideradas potencialmente peligrosas están el pitbull, el ronweiler, el doberman, entre otras razas que existen dentro del municipio. Bueno, en tiempos de pandemia seguimos trabajando con las medidas de bioseguridad. Esto quiere decir que estas mascotas solamente la pueden acercar a estos puntos de registro. Los adultos responsables con su debido tapabocas deben llevar su mascota con su collar de abogos, su trailla y su correspondiente bolsal y la bolsita para recoger los excrementos. No pueden salir los adultos mayores, no pueden portar estos animales los niños. Junto a esta actividad también se realizará la vacuna antirrábica totalmente gratuita para perros y gatos mayores de tres meses de edad.